¡Ey, ey, ey! Poyos asados. ¡Oh, diablo! Bueno, voy a mostrarme a lo mismo, güey. Lurichent... Güey, 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 güey. Estas son güeyes que a ustedes les sacaron fotos. Esta güey, la viste de la diarra. Te creo, güey. Te creo. Hola, Kitien. Te quiero mucho. No, esta güey no la sacaste tú, güey. ¿Sabes qué? Calmado. Ya no te creo, güey. Ya no te creo, calmado. Gracias, princesita güeyona con los dos meses, güey. O vos sí la sacaste tú, creo, güey. Porque si bien existe la güey, ¿eh? No es la misma foto. Así es la misma foto, güey, güey. Te la robaste. Te robaste la foto en un lugar tan puro. Igual el canal era para fotos que han sacado ustedes, güey. Pero igual, culazo, culiado. Diablo, güey. Líquido para frenos. Yo le tengo un líquido, güey. Sin frenos.